Mi maestro, que era encarnación tobar, el diablo, acostumbraba, o me enseñó como primera medida, la bozada del tumbate impítima, que él le usaba mucho ese lenguaje, y dice así. Sigue. Siempre manteniendo lo que es el lenguaje de la base fundamental, que es tumbatin pintipa. Dice así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.